Hola galleros, nosotros somos navajas y botanas MH, aquí con nosotros encontrarás todo lo que un buen amarrador y soltador necesita, aquí te muestro 3 de nuestros estilos de navajas, la especial, la guadaña y la recta, recuerda que nuestra navaja ya viene lista con punta y filo, lista para usarse. Te presento uno de nuestros productos estrella, que son nuestras botanas ahora con imán, recuerda que tu la imaginas y nosotros la creamos, no importa la medida, también si lo prefieres te podemos armar un paquete completo a tu gusto, como el que te muestro a continuación, estuche de lona de excelente calidad, aquí nuestro cliente nos pidió una docena de navajas haciendo una combinación de media docena de la especial y media docena de la guadaña, ya emocionado, nos pidió agregar a su paquete, una media docena de la recta, también agregó dos bonitas cubiertas sencillas de cristal, pero recuerda que las puedes personalizar con tu nombre, o bien si gustas, también con el nombre de tu partido. Y por supuesto no podrían faltar, nuestras botanas, ya sea, con imán o sin imán y recuerda que con nosotros, tu la imaginas y nosotros la creamos, no importa la medida, también hacemos envíos a Estados Unidos y todo México, para una atención personalizada puedes mandar mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales o bien a nuestros números de contacto. ¡Suscríbete al canal!